Estas lavando? Si Bien Bueno vamos Tenemos que empezar con algo Con el start Que acá es botón 10 Como es? Que onda? Matar al dinosaurio Triángulo no hay, hay 4 boludo No hay triángulo Miralo de cerca Miralo de cerca Quedate ahí Quedate ahí Ay Que mierda Estos juegos de pedófilos Boludo Como se dispara? Triángulo Ah le está ahí No le voy a meter un misil en el culo No, 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 no Ay Ay la concha de la lora Vamos a terminar todos presos por tu culo Es que es lo mismo Todos presos Que es esta mierda No puede ser Poder ¿Qué es esto? Se a los borrar? Que no se puede hacer Pero te tienes que... Buen ¿Dónde está? La mierda Solo tiro ¡Ay no, no! No acelera esta bosta Ahora es otra cosa Ahora si Llama a la policía Los vecinos la van a llamar a la policía Si le tengo que sacar toda la ropa no voy a decir Que hijo de puta ¿La tengo que dejar en pie? ¿En serio? Por lo menos me voy a dar la vuelta Uy me esta por matar No me queda nada de vida Es necesario Nooo la concha de la lora Sos un pelotudo No quiero seguir Maki basta Es necesario Es necesario Dios mio Murió Acercate Seguí disparando Nooo No lo puedo creer ¿Qué paso? No se ¿Qué paso? No se ¿Qué paso? No se Pero si yo gane No me joder 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 Es una que vas a violar a las ganeras con misiles ¿Se cagó el Fraps? No se Se cagó el Monster El juego se cagó Ah menos mal Tengo alta golla Concha de la lora Jajaja